Y ahora vamos a hacer el unboxing del siguiente juego que se llama Dark Sector Que honestamente les voy a decir, no es un juegazo, pero si es un buen juego Y es uno de esos juegos antiguos que seguro para muchos ha sido difícil de... no sé Que no lo han jugado y que lo han dejado pasar de alto Así que bueno, yo no, a mi me gusta coleccionar juegos así Y lo vi barato y nuevo Nuevo, sellado, yo sí que lo compré por unos 9 dólares o algo así Bueno, aquí vamos a abrirlo Vamos a abrirlo una vez Y otra vuelta, les vuelvo a repetir que ya no tengo espacio para agregar gente Más bien estoy tratando de deshacerme de muchas Si tienes muchos juegos o no sé, te gusta coleccionar trofeos, agregame Pero siempre estoy borrando a alguien Solamente el Playstation te deja agregar a 100 personas lo cual me parece muy tonto Pero en fin, ahí está Dark Sector Creo una puntuación de 7, de 8 está bien 8 de 10, 7, 7 y medio Es un buen juego Si, una buena aventura Bueno, me mata la curiosidad también Para saber que tal es Dark Sector Ahí está el disco Ahí está el disco El manual Nada en especial Ya, blanco y negro Y bueno, eso es todo que hice acá Ah, ya Juego antiguo Ven los gameplays o walkthroughs en YouTube si pueden Requiere de casi nada De 4 megabytes Que es absolutamente casi nada de instalación Un solo jugador Y ya, eso es todo Nos vemos en el siguiente unboxing Y chau chau Ahí está Esta arma es chévere por cierto Chau chau